¡Buenos semanejitos! Bienvenidos a la Madrecito en la Opelix con la Oceana Crónicas ¡No y Marcelo Vallejo! ¡No y Marcelo Vallejo! Y que nos demos escuchar a la orden que nos queremos al otro que nos muero las torpas para que les salgan con las malas son las crónicas de la Baja ¡No! ¡No, Marcelo Vallejo! ¡No, Marcelo Vallejo! ¡No, Marcelo Vallejo! ¡No, Marcelo Vallejo! en el mundo no lo hubo tras los dos millones militares grito a nuestra hija de nadie vuelvo a cambiar y alcanza a nadie a ver el ritmo es que el avance el avance es que se canse alcanza con dos opciones y la cárcel es para los hombres yo le voy a arrastrar con dos opciones y con dos 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 y con dos